Los Santos entregando para Romero, Romero por bajo para Ortigosa, busca girar, marca pared, va Ortigosa, Ortigosa para Abonet, vino el centro! No vale el golpe a Esperduti, José Cuevas levantó el banderín, Esperduti estaba en posición adelantada. Y Cuevas es de los que no falla, me pareció que acertó, que estaba en posición adelantada, Esperduti, ingresando por el costado izquierdo, muy buena la pelota que le abre Ortigosa a Abonet. Y fíjense allí, en la línea de la pelota, que es jugada fina, no? Sí, 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 bueno, que es jugada fina, golpe de vista para el centro.